Sabrás querida que a mi me encanta saber secreto Y como no soy baúl no lo guardo yo lo cuento A mi me dicen chismosos porque digo lo que dicen Total que esto me entretiene y a mi no me gusta el chisme Sabrás querida que a mi me encanta saber secreto Y como no soy baúl no lo guardo yo lo cuento A mi me dicen chismosos porque digo lo que dicen Total que esto me entretiene y a mi no me gusta el chisme Yo no soy chismoso oye yo no digo nada Que no, 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 no soy baboso Pregúntenselo a tu hermana Eh, 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 caballero, caballero Mire ya se enteraron Si te lo quieren conversar A mi pues fue que me hablaron Ay, yo no dije nada Pregúntenselo a mi hermana Ella no lo dijo Ella no lo dijo No lo dijiste tú Caballero, mira, yo no soy chismoso Yo, yo no dije nada No, 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 no me pregunten Caballero, no voy a decir nada Te enterates Yes 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 Gracias por ver el video.